Dime qué pasó Se te olvidó mi nombre O ya quizá yo no te importo más Yo te conozco bien Tus ojos no lo esconden Estás indiferente y me hace mal Si nuestro amor no da más Así como se fue otro vendrá Si ya se acabó tu amor Te quedan las caricias que grabé en tu piel Amándote Si ya se acabó tu amor Te quedo con la fuerza de poder tener A quien querer El tiempo que te di No fue tiempo perdido Ya me quedé con lo mejor de ti Me diste una ilusión Un sueño y un destino La fe que me faltaba por vivir Si nuestro amor no da más Así como se fue otro vendrá Si ya se acabó tu amor Si ya se acabó tu amor Te quedan las caricias que grabé en tu piel Amándote Si ya se acabó tu amor Si ya se acabó tu amor Quiero con la fuerza de poder tener A quien querer Si ya se acabó tu amor Si ya se acabó tu amor Si ya se acabó tu amor Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí No fuiste solo uno más Algo mío divertido Si ya se acabó tu amor 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 Algo mío divertido Si ya se acabó tu amor Si ya se acabó tu amor Yo estoy aquí Con la fuerza de poder tener A quien querer Si ya se acabó tomó tu amor Gracias por ver el video.